Lola Beltrán era una persona que cantaba y cantaba con letra la vieja, la estamentada Lucha Reyes, Agustín Lara. Piensa en mí cuando veces, cuando llores también, piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No me sirve para nada, para nada me sirve tu amor. Y hay gente que canta y hace un... Debe llegar y sentí la presencia de un ser desconocido. Así cantan las viejas tipejas, hay mierderas que no tienen letra, hacen la boca como culo de pollo. Pero ellas se crean unas chingonas, pero ningún hije la chingada le llega a los talones. A la Lola Beltrán para cantar, a Lucha Villan, a la Rocío Durcan, todas esas ya se murieron. Jorge Negrete, Pedro Infante, la María Félix era una mujer de Álamo Sonora. Esos artistas eran artistas, no mierdas. ¿Cómo te callas Juan Gabriel a ti? No, tú. ¿No? No, a mí me vale verguece. ¿Qué me hago? No me estás oyendo que no tengo, yo no tengo quien me mande, pendejete. Mira, aquí me están pidiendo la palapa para hacer una fiesta, prestada. Dice, Pablo, ocupo la palapa en la noche, dice, para casarme de noche. Se renta, se renta en treinta mil pesos. Dile aquí. ¿Qué madre te parió, pendejo? Si todos andamos detrás del dinero. Se renta. Si te dejas caer la greña con treinta mil pesos, pues te puedes casar y allí culiar. Y el trato lo van a hacer con la Gilbertona. La Gilbertona va a ser encargada de eso para que haga los tratos, porque yo soy muy pendejo. Treinta mil pesos. Ahí está. En una noche. Y luego el taxista me mete la verga con trescientos pesos. Ah, ¿y el Marlon? No, es lo madre, le pago. Ni modo que no le pague. Entonces no es taxista, es el Marlon. ¿Cómo? Es el Marlon el que te mueve. Por eso te digo, pero ¿cómo voy a, a cómo me sale el plato de cagada? ¿De qué? De cagada. No, a la verga. ¿Por qué dices eso? No, yo soy una gente muy... Sí, está bien. Pero ¿por qué dices el plato de eso? Porque se convierte en cagada. ¿Cómo? En cagada se convierte en pozole de puerco. ¿Y nomás eso? No, no. ¿Los tamales no se convierten en eso? No, yo casi no como carne de puerco. Ay, tengo un bajón de asientos. Échale. Cumpleaños de acá, va a ser cumpleaños de acá, y va a ser cumpleaños del culo, y va a ser cumpleaños de acá. Chingen todas sus madres conmigo, conmigo. No existe esto. ¿Cómo? 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 Bien chinga la gente. Allá andan las... Allá andan las... Te tengo unas noticias. ¿Buenas o malas? Ya llovió mucho en Badiraguato. Sí, y también ahorita llovió en la madrugada. ¿A dónde? Aquí en Bilecán, está en una mojadita. No es cierto. ¿Tengo una mojadita? Aquí no, aquí no ha caído ni una gota. Ahorita que venía, ahorita que venía... Pues llovió en la parte donde no hay gotas. Ahorita que venía, ahorita que venía, ahorita que venía de allá de Himala... ¿Llovió? ...había partes mojadas. En Badiraguato llovió mucho. Ahí dijeron. Los coches ya van a tener un poquito de más agua ahí a gusto ya para... ¿Será vida en otro planeta? ¿Será verdad? Ay, Dios. ¿Qué gente tan estúpida? ¿Cómo? ¿Y qué gente tan estúpida y pendeja? ¿Quién? La gente que cree en eso. Por eso le va a poner... Ay, hijo de la chingada, me vas a matar, verga. ¿Me vas a matar? Mira. Oye, oye, se te calentó el rastroco. ¡Qué bárbaro! Yo... Dije que iba a cambiar, pero la gente que eres tú firme, pues a chingar. ¿Tampoco te vas a dejar? Tampoco, no, no. ¿Por las buenas? Bien. En ningún momento. No, de aquí para adelante a chingar a su madre, todo eso, le dije sí. Porque va entrando la amistad y va entrando la confianza para pegar el tope. Mira, pero ahora chinguen todas sus manos. Como dice la canción, por ahí dice una leyenda, en el rancho de canales, se parecían tres mujeres que en vida fueron rivales, se dieron de puñaladas allá entre los mezquitales. La brutalidad es porque ahorita el hombre nomás quiere parchar y ahí nos vemos cocodrilo. ¿Por qué es brutal? ¿Cómo la brutalidad? Por la gente bruta, pendeja. ¡Chantia! Dile a tu mamá, que digo yo, que compre de esta agua, dice. Muy bien. ¿No? Yo le voy a decir. ¿Es agua qué? ¿Es milagrosa o qué? No es milagrosa, trompudo, baboso, boca de chivo, a la verga. ¿Es agua de tlacote o qué? Esa, léele, puto, no estuviste en la escuela. A mí ninguna profesora, mayor clase, que estás ahí chingando a la verga. Mira, léele. ¿Qué dices? Pues léemelo tú. No, no sé leer yo. Yo no, yo vine aquí porque fueron por mí. Exactamente. Aquí te chingas conmigo. Exactamente. Yo vine porque fueron por mí. Yo no ando de culo pronto como tus panas. Fueron a revisación. Pero como dice el dicho. En su tierra son pendejos en la ajena que serán. Nomás eso digo. Yo no voy a, yo no voy a la iglesia. La hostia. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? La hostia. Y esa, eres un por diosero. Te andan muriendo de hambre. Aquí conociste la carne asada. Como la gente zanquimpanquera. Aquí, je su chingada madre. Que vive aquí en este barrio. No conocía el mosaico. Y ahora lo conoce. Hijo de tu chingada madre. No conocían el mosaico. Cuántas hijas de su chingada madre hay. Ay, ahora hay aire acondicionado. Ay, aire acondicionado. Las parieron en el suelo. Las hijas de su chingada madre. Ven, ven. Y ahora hay puro mosaico. Mosaico. Y televisión. Puro mosaico. Y luego cedular. Y internet. Viejas hijas de su chingada madre. Las parieron en el suelo. Y ahora. Bueno. Aquí estoy. Voy por la banqueta del seminario. Pinchas viejas zanquimpanqueras. Merderas que nunca han tenido teléfono. No, fíjate que cuando se hace viejo uno se hace decente. Cuando te ha... ¿Cómo? ¿Qué? Te haces honrado. ¿Qué dices? Te haces honrado. Te haces honrado, de veras. Vas a decir que tú eres honrado. Yo soy honrado. No más que me robo mates. Gilberto. Ay, no, ya sé mucho que no me robo mates. Mira. Estás queriendo platicar. ¿Qué te tengo que platicar a ti baboso yo de mi vida? ¿Y tú qué? ¿Yo qué quiero saber de tu vida? A la verga le dije yo tengo mi negocio y le puse el candelio y me metí. ¿A poco? Estaba muy bonito el cerote, parecía cerote de antejuela. ¿De qué? De antejuela, de brilloso. Y de bonito. ¿No vas a hacer buñuelos ni nada de eso? No, qué buñuelos ni qué nada, la verga. Asustaste a la niña. Qué buñuelos ni qué buñuelos. Asustaste a la niña. Todo el tiempo tú vienes con madrina. Pues sí. ¿Estás oyendo? Sí, así es. ¿Estás oyendo? Te voy a traer un pastel de esto. No, no, a la verga. No me traigas pastel de nada. ¿Por qué? ¿Cómo no dices? Te voy a traer un chivo, te voy a traer un... ¿Un chivo? Una cabrería, te voy a traer un chivo. ¿Una cabrería licuada? ¿Chicharrones? Te voy a traer chicharrones, carne adobada, te voy a traer algo así de... Ah, carne, un kilo de carne adobada, pura espuma, pastel de chocolate o de los Tres Mecos. ¿Cuáles son esos? O de leche y de los Tres Mecos. No, no chingas un malo. ¿No te gustan? No, no me gustan. ¿Por qué? Porque no. Me preguntó la muchacha que si quién era el que venía con uno, uno de... Con una, con una camionetona, lobo. Pues no me acuerdo, le dije, vienen tantos. La que tuve de visita ahorita. Ah, ok. Hace rato. ¿Y esa mujer de dónde la conoces o qué? ¿Eh? ¿De dónde la conoces? No te digo que le dijeron en el YouTube que... Que ella se metió al YouTube por verme. Ya ves, aunque se mueran de envidia, cuánto hijo es su chingada madre. Pero, mira, aquí nomás mis chicharrones truenan. Culopando. 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 ¿Sabes bien tú que tengo pegue con la gente que me quiere mucho? Porque allí en los videos tengo millones de gente que me quiere conocer, que me quiere... Que me estima. Ningún perro te mastica. Amanecí muy contento. Qué bueno. Ahorita te voy a alegrar el día. Ah, qué bueno. ¿Cómo va la alegría? Ya... Ay, 230. Espérate, espérate. ¿Cómo va la alegría? ¿Va aumentando o es igual? No, pues, está bien. ¿Va aumentando? Va aumentando. ¿Y ahí va aumentando más? Cuatro. ¿Va aumentando o está igual la alegría? No, va aumentando. ¿Ahí? ¿No está igual la alegría? Está bien. ¿Va aumentando o ahí la dejamos? Como quieras. ¿Cuánto va? Seis. Como quieras, padre. ¿Cuánto va? Ocho. ¿Ahí la dejamos o qué? Como quieras. Acompeta el mil. Eh, no, pues. Acompeta el mil, pues. Ahí está. Tú te callas a los chicos, hijo de la chingada. ¿Te callas? Ahorita te acabo de bañar y te acabo de todo. Ahorita que me bañen yo, te me voy a cambiar y te voy a poner tenis y todo. ¿A dónde van? Ay, es que. A ti ni con agua caliente te sacan de ahí de la mamá del toño porque allí, mira, hay puras gorditas y tacos y soltadas. A veras y nomás te sientas y llenas la espada y que gente interesada, hija, su puta madre. Déjalo, Jul, y la vieja está, ay, 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 a la verga. Yo lo que le tenía que decir a Guicho le dije y punto. Fíjate lo que te estoy preguntando. Yo te estoy contestando que si tú tienes esa camisola vieja la tiras a la verga y jamás la vuelves a ver a la verga. Pero. O me has oído algún caso decir a mí mismo, como mucha gente pendeja estúpida, que dice. Ay, que este, que el otro, que, ay, gano tanto, ahí de tropina me gané 600 pesos. Eso no sirve decir a nadie. A la gente no le importa. A la gente lo que le importa es saber qué oye para estar alargando la lengua. Está como el cabeza de pista de aterrizaje de avión allí. Es criticón allí, tiene un viejo cotorro que no conoce ni la panocha, el hijo de él. Y está re viejo ya. Viejo baboso, pendejo. Dice que no le diga nada porque él es brujo y te va a embrujar, dice. A mí me, a mí dame una brujería en el puro culo, dice que toma verga conmigo. No, 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 no puedo estar, ve, adiós, a trabajar. Que si habrá vida. Padre, hijo de su chingada madre, todos los padres estudian pa chingar. Ay, ay, vieja, no llores tanto, déjalo descansar, Herminia. Ay, no, que yo me quiero ir con él cuando lo quieren sepultar. Déjalo que descanse, que se vaya en paz. Ahí está la vieja, déjalo culo. Y la vieja está. Ay, ay, no hay lo que hacer. Ay, a la vieja. Vienes a, vienes a disponer. Oiga, ¿por qué me traza la mata, viejo culón? Viejo culanaca. Vienes más fundillo que una puta. Mira, te quebró todas las ramas ahí, mira. Por eso les dije que no, pero este no eres, eres un burro a la verga. Yo dije que iba a cambiar, pero la gente quiere escupirme, pues a chingar. ¿Tampoco te vas a dejar? Tampoco, no, no. ¿Por las buenas? Bien. En ningún momento. ¿Dónde eres, hijo de tu puta madre? Para ser una trocada, hijo de tu chingada madre. Eres un ignorante de marca, un huelepedos, un lambión. Ay, mi compadre, Aníbal. Yo, con decirte que yo no tengo teléfono, para que nadie me hable por teléfono. Antes se picaba en el fundillo porque no había ni teléfono. Que están ahí chingando a su madre. Ahorita cualquier tipejo, cualquier mierda, cualquier hoyejo de mierda que nació, carga teléfono. Los plebes chiquillos caen en unas tablonas que valen como 20 mil pesos. ¿Cómo ha estado, mi reina? Bien, gracias. ¿Cómo has estado, muñeca? Bien, aquí estoy. ¿Y por qué estás perdido tanto? ¿Te despertes? El que estás perdido eres tú allá con las putas. Y gastándolo, cabrón, tal. Ay, ay. Qué envidia que quieras estar allá con ellos yo. Yo no lo hago para dinero, pero no te encuentro. Aquí, al amo del amo, al amo del amo, engorda el caballo. A eso vienes a cagar el pardo, te creen mucho, porque tienes un papá que te da dinero pejoso, verga, que estás ahí chingando. Con esa misma música te entierren, hijo de la chingada. Pónganse, verga, ustedes, pónganse, verga, con las mujeres que agarre, porque eso, hazte eso, el hombre te más le ponen los cuernos, más las quieren. De eso cuídense. Cuidado, cuidado. Cuidado, a mí me va a dar. Cuidado, cuidado, dile. La panocha... Es una bomba atómica. Es brava. Y hay unas vergonas tan buenas, hay unos hombres que tienen una verga rosita, muy bonita, color de rosa, muy bonita. No un culo pieto como este cochín. ¿Qué te importa, pendejo? Yo estoy en mi casa, vete a chingar a tu madre, una verga. Qué grosero eres. Yo estoy chingando, pues él está chingando, yo no le estoy diciendo nada. No hay mal que por bien no venga. Y en este mundo todos nos vamos a ir a chingar, a sumar a la verga este siglo. Porque no hay cabrón que llegue al otro siglo más que verga. Qué bonito voy a ser. Tengo los... Tengo la nariz de tacón cubano. Tengo... Soy cachimuelo. Tengo los dedos pegados. Soy joto. Y luego tuve... Tengo 85 años. No dilaten. Llévanme la verga. Pero aún así, ¿vieras a cuánta gente nos hace feliz con tus cosas que sacas naturalmente? Ah, pues sí. Yo cuando termino de tomar café me subo arriba y me baño bien bañado. Y a mediodía cuando tiro el escombro me lavo el culo. Ahorita cargo el culo bien limpio y no traigo calzón. Cállate los chicos tú. No me estés diciendo que delito, delito o qué. Porque no has entregado el... Hagan de cuenta que me llevo la chingada y no le doy... No hay nada llenado. Mira qué inteligente eres. Qué inteligente eres. Qué bien eres. Este cómo me exige a la verga y luego dicen la... Dísela. Dísela. O sea... ¿Ahora se gasta? ¿Cómo gasto nada? Nada gasta. ¿Cómo no? Gasto papel para el culo, jabón, para lavarme el culo. Gasto todo. Para... Para... Que cabrón que venga que... Que puro virote. Mira, güicho, el chor, qué bonito está, mira. No, yo no compro ropa para qué compro. Tengo mucho. Bien. Todo esto lo voy a arrancar cuando te lo ponga. Para que... Cuando vaya. Pero dile a la vieja que no les eche cloro, por favor. Porque yo no uso cloro. Entonces, la gente cuando tiene depresión, ¿por qué muchas veces será? Porque... Porque son de... De corazón... Es de... De... Son... Son sensibles. Son... Tienen el corazón muy tierno. Hay hombres muy semillones también. Sí. Que son muy sentimentales. Y un hombre que es semillón llega al extremo de que le pega la depresión y se mata el sol. ¿Será? ¿Cómo no? El que se mata solo, el que se mata solo, es que... es cobarde. Bueno, sí. Es cobarde. En cierta forma, sí. Pero como están... Permíteme. Pero como están enfermos de la presión que agarran un... un... una mente, una mente y va a dar allá la mente hasta donde no pueden y ahí es donde se chingan. Y eso es lo que no tengo yo. O dime tú si no has oído a muchas personas que cuando la ley divina se va a un ser querido para siempre porque no vuelve nadie. El que se muere se chinga y se va para siempre. Toda la vida. Bueno, esa es una... esa es una... esa es una situación que también te causa depresión. Sí, eso es. Pero cuando... Pero cuando no hay eso... Porque muchas de las personas ya... ya lo he hecho, he hecho y he hecho está. ¿Entendiste, pendejo? Échate ese trompo a luña. Yo por eso he dicho que los pendejos están en el... están en el panteón el que no piensa con la cabeza eh... eh... el que piensa con los huevos está en el panteón del que piensa con la mente aquí andamos. Échate ese trompo a luña. Estaban tocando en Texas un conjunto y chingó a su mar uno se murió porque les dieron droga y ahora andan buscando el que les dio la droga y los dos... otros dos músicos están muy graves. Yo los vi en la tele ahorita muy de mañana que la prendí. ¿Por qué crees que te digo que ya no te andes drogando? No, yo no, yo no, yo no... Yo... Yo no soy inocente. Yo te probé la mota, la coca y la... esa que se usaba antes en el... en el 70. No me... no me prendí. ¿Cuál que se usaba en el 70? Pues lamentaba esas... pastillas mando, ¿sabes cómo chingados les decían en ese entonces? ¿Sabes ahora ni se oye? Por eso te he dicho yo que... que uno tiene que fijarse... eh... Como dice el dicho solamente una vez amé la vida con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte hay campanas de fiesta que cantan en el corazón sácamela ¿Estás enamorada? ¿Estás enamorada? Yo sin saber lo que sí lo que sí que es todo muy... ¿Y por qué será eso? ¿La leche materna es lo mejor, va? Es de lo mejor. Ah, sí. Y hay muchas mujeres que no le dan pecho a los bebés, fíjate. Sí, para... Prefieren darle biberón. Para que no esté tropelle el busto. Ah, sí, para que no se les eche a perder las agujas. Ay, quiero que me saques el plebe por aquí porque no quiero guanquearte, quiero estar apretada. Pinche y viejas pendejas tan pendejas. ¿Cómo está haciendo calor? Ay, pero está bueno en el tiempo el calor. Hay gente piojosa. Antes no tenía abanico. Antes parían los plebes y con un trapo les hacían los monstruos así, mira. ¿Qué están hechos de estos? Ay, ahora no puedo la madera donde están. Vatos mierdas que se creen de la distocracia, como les dije allí, son unos mierderos. De esa clase hay muchos. No, pues sobran. Sí. Qué manchado el vato. ¿Eh? Qué manchado, te dijo, culero. ¿Para qué hagas eso? Sí. No le, no, no le hables. No, ya te enseñé. Los tiro a la verga a los tamales. Óyelo bien. No, te lo voy a comprar yo. No. Ya se esperó. Cinco de carne y cinco de mate. Que los compres tú yo no los quiero. ¿Me vas a depreciar? No, no los como. No los como. No los como. No te estoy esperando yo para que me compres tamales a ti. No te gusta. No, no me gusta. No, yo no te estoy esperando a ti para comprar tamales tampoco a la verga. Por eso no agarro padrón porque no me esté tingando nadie de la misma. Vieja, si tú te mueres primero que yo te voy a mandar a hacer unas misas gregorianas. son cuarenta y cinco misas. No. Cuarenta y cinco misas. No, no, no. Por mí en el cabo esas no me hacen revivir. No, pero eso es para macizarte bien que vas directo para allá con los buenos. No, no. Dice el padre usted a mí me paga doce mil pesos y yo le hago las misas gregorianas y le aseguro que la gilberta se va al cielo, dice. Usted pagándome la gilberta se va al cielo, dice. Me voy a ir al cielo me voy a ir a la tierra donde... Ah. ¿Qué dijo el Edgar? ¿Qué dijo el Edgar? Y otra. Mira. Todo en el mundo es negocio. Yo me acuerdo que antes se moría aquella persona y se iba con su cuerpo purísimo. Ahora no. Ahora esas personas que se mueren y que las creman ¡Qué bárbaras! Yo no tengo yo que esperar aunque me quede en el aire ¿Quién como tú? Tarirarirarira ¿Quién como tú? Viejo pendejo viejo pendejo viejo pendejo ahí ahí lo cargan como pendejo y no le dan ni siquiera nomás un bote de cerveza viejo pendejo Pues ya ves se están haciendo ricos las numerarias Sí, Gilberto ahorita la muerte está de moda Así es que Así es De modo El tiempo corre No Estas plantas de los pies yo las tengo llenas de vapor ¿Sí? Porque estaba estaba este dedo chiquito Lo tenía muerto ¿Eh? Y Mira ya se me ablandó con el vapor No Y cuando te pones vaporú en otra parte también se te ablanda o no? Ah, no allá allá siento muy a gusto ¿Y no se te ablanda? Sí, sí no Yo me levanté hice del baño ayer fui al MZ y compré dos órdenes de chile rellenos con espagueti y comimos y la marciana aquí y luego le mandé comprar una coca allí de vida allí con Víctor y comimos los dos muy a gusto nomás que yo no tomo coca porque el doctor me dijo que no tomara coca Pues sí Ni al tiempo ni nada Suero me dijo que no tomara tampoco Ahí tomo agua vitaminada yo Ah, y ya me tomé yo la naranjada y luego me tomé la vitamina Qué bueno Gilberto También Qué bueno Ah, y ya hice los tres huevos y todo hice del baño en el servicio y todo muy a gusto Ya todo bien Está jalando la mierda a su normalidad Gilberto canico No, no pues es cierto Pues es que es cierto ¿Por qué vamos a hablar? Es cierto tanto que se cree la gente jije su chingada madre y tan cochina que es Pinche vida jije su rechingada madre Sabes que me invitaron a comer pero no fui ¿Por qué? No salí para ninguna parte ¿Por qué? Porque yo no soy afecto eso de andar ahí de golletero no mejor no Ni a la verga ¿Y eso qué tiene que ver? Por eso las viejas se hacen jiricuentas porque salen a lo caliente y se hacen jiricuentas ¿Qué hacen? Yo por eso me baño con agua helada el culo me lo lavo con agua helada ¿Pero qué jiriquientas? ¿Eh? ¿Qué hacen sus jiriquientas? Se hacen pecosas Yo no cargo cerotes por la puerta más que verga mentiras a ver méteme el dedo en el culo a ver métemelo ándale métemelo para que te quites el ornador ¿Qué te sientes y de aquí para adelante me voy a meter a ganar dinero por los dos lados ahora voy a empezar a que me culen pero por para nomás que a que te culen que me culen y por para anoche andaban dos bien aferros bien aferros bueno anoche bueno anoche no quise y luego la ve la ropa anoche la puse en jabón la ropa esa blusa que parecía canario el pantalón color jucia ya lo tendí y luego pues calzones no ando con el culo al aire yo ¿No traes calzones? no, no traigo te enseño pinche vieja cochina no, no traigo no porque mira te tiras un pedo y la peste no se te va para arriba se te va para abajo y ustedes no se tiran un pedo y todos resuelven la peste del fundillo que resuelvan ustedes cochinos aquellos hombres que me visitaron que según me iban a hacer un queso un queso de mierda me trajeron lo de lo de San Ignacio les acompañen su sentimiento y ni modo vivir es morir porque si no nos muriéramos no cubriéramos aquí en este mundo nos tenemos que ir a chingar a abono de la tierra y a la vida y jamás volvimos que el padre te dice que ha de venir a juzgar a los vivos a los muertos eso mientas porque ningún hijo de la chingar que se ha muerto siglos y siglos se han ido a chingar se mueren todos y no vuelve nadie se han ido a chingar sus padres que se queden unos santos con timar la gente pecadora y que se vean muchas chingar esas cosas ay gente perdónenme porque manez cura boca humor de la verga así pasa a veces yo también así la manez mira como estoy de empujada y eso se lo hicieron no loco se lo hicieron y que verga no voy con el padre para que me confieses si tú pendeja me quieres confiecar no te daís a ti tú no me cañas ay que yo soy esto el hombre todo todo soy es muy montado y tiene un pincel piquillo así pincel vato para para no chulo perdóname ah perdóname señor no me cobraron no puedo cambiar de carácter tampoco porque pues no 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 qué sería qué sería qué sería que te dijiste así no no sé qué tengo no sé qué tengo toda mi chingada había sido así la la esta camarón quieres tomar con el pachuca ay no le dije no tengo ganas de tomar en ese tiempo se tomaba el viejo vergel el presidente no había volcana como ahora ahora se les hacen los sigvalos están están tomando volcana cómo cómo están están tomando volcana dicen los piojosos vergas estos y antes se usaba en aquel tiempo se usaba en el 70 se usaba el el joni borje el el estementado joni walker el 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 mentado es el presidente el viejo vergel la cerveza mexical ley que este que y ahora y ahora no puras mamás y que dice que estoy tomando como ay está tomando volcana mus de sábado desgraciadamente la que tú me hiciste camapita tonta para no entender era una aventura la que tú buscabas porque porque habla con mucha seguridad chantajista hombre me extraña tú tuviste leyes y yo no estudié ni pa verga y eres más pendejo que yo a la verga que no estudiaste leyes tú si vieja pero ella de que de pendejo porque de pendejo tienen mucho yo no acepto esa babosa yo no acepto esa babosa a mí no me dio clase ninguna vieja me dio clase hasta ay hijo de chingada no es lo mismo comer a tirarse con los platos y como lo vuelvo a decir toda la gente jige su chingada madre no quiero saber qué jige la chingada es tiene fiesta y es otra nomás tiene un un muerto y nomás tienen gollete y no se acuerdan ni de su chingada como 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 chingan toda su madre cuando cuando la persona le llega a uno la humedad ahí es donde se siente el pesar cuando se muere un ser querido de uno y a chingar a su madre la gente jige su re verga mato tú preocúpate por agar panocha no te preocupes por mí agarra pareja para cuando esté dormida agárrala panocha y muy a gusto no que te llevas como gallo capón ganándole el bucha al pavo yo no tuve escuela pero nunca se le dice a esta mano lo que le vas a dar a la otra y de todas maneras para mucha gente soy muy muerta de hambre y que soy muy habladora pinches músicos mierderos hijos de su rechingada madre pero no cabe duda que ahorita cualquier hijo es un chingo canto mejor yo con el culo que esos músicos de su rechingada a mí si se viene una borrasca de agua y aire que se venga y que tumbe lo que tenga que tumbar ya gana su madre la p*** ¿cómo te va la p*** y si se te viene otro tipo de borrasca a ti no yo ya no se me viene tipo de borrasca en ningún lado porque ya ya pasé la faena esas viejas que hay perdón no señor perdón no no ya están rezándole al santa la imagen y son el diablo ay ay que vergüenza pura verga a mí me pela la verga mira tú y yo no podemos tener negocios pulímetros porque si tenemos negocios pulímetros valió verga el trabajo va a verga el trabajo así no yo no te voy a selar ni nada no 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 señor no sacase la verga nomás te voy a yo primero y ya de ahí para adelante si alguien me ofrece pues cierro yo yo me voy a cargar de cobrar a lo que me ofrezcan a mí a lo que te ofrezcan a ti pues tú si supiera este quien me viene a visitar te desmayas clara de huevo pero yo te cobro dos mil quinientos pesos a la semana por irle a limpiar a la gilbertona dice aquí dice me llamo me llamo maribel soy de soy de culiacán y este por dos mil quinientos pesos semanales yo voy y le limpio la gilbertona le hago comida y hasta le cambio los pañales dice no mija en primer lugar no necesito tus servicios porque yo aquí adentro tengo en los tocadores todo lo que puedas agarrar para llevártelo a la verga si yo ocupara sirvienta ya lo hubiera ocupado pero como las sirvientas son más raseras que la verga por eso yo no yo no ocupo yo no ocupo a nadie que me haga negocio ni a la ida ni a ti menos a ti porque vienen con unos bolsones y a ver que se llevan porque ya me han chingado de modo que pierdes tu tiempo de las tapias de las tapias donde hay unos arroyones preciosos que ahí había un montón son de coches y todo te bañabas ahí en los arroyos no yo nunca me he bañado en los arroyos no te equivocas y eso no miren que cosa tan bonita es eso no no señor el agua helada yo cuando yo cuando vivía allí con la maciana compraba de garrafón porque ya a mí no me gustaba el agua salada perdón perdón pero yo comprabas pura bonafón perdón porque yo todo el tiempo fui a tangora fui a tangora y todo el tiempo fuiste en mosaico ¿comprabas agua fiji o comprabas cielo que comprabas no no hijuela que dice que andaba chupando piedras que piedras voy a chupar a la verga a la verga ¿que chupabas? pues en ese tiempo chupabas me metió una inyección y me dijo ay yo creo que estás enamorado del pabe eso miente le dije yo porque me estoy enamorado dele a que a que a que me ofendes a que digas ay si tu que me ofendes a mí me has ofendido más que chulada que bonita cállate los cinco tú lambeculos también tú yo es él y yo no te metas en lo que no te importa lambeón ¿por qué hablas de él? fíjate como salió el el patecola por metis y lambeón también pero ¿por qué hablas de él? y es que no hablas nomás de él yo no estoy hablando de nadie estoy hablando de la verdad del coño de mí de la niva no mientes tú que es de la niva mientes tú no mentiras tu compadre es un hombre el hier que no te da gollete mientes mientes verga mientes déjame explicarte a ver échate todos 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 tenemos el predilegio óyelo bien y buena psicología y telepateaje usted sabe qué y traemos a perico ¿sabe lo que tú vas a hacer? ¿qué? qué grosera usted no venga a dar instrucciones aquí ¿a dar qué? usted ¿a dar qué? usted no venga aquí a dirigirme no ¿a dar qué dijiste? a aquí ¿a dar instrucciones? usted no venga a dar instrucciones aquí que está mal esto que está mal esto váyase a la verga ay qué bonitos ojos tiene usted muchachos te viera yo diciéndole un vato que está bonito chiquen toda tu mano la verga ¿cómo me dijo? ay qué bonitos ojos tienes o sea que tú no se las cortas no yo no tengo tiempo ni de peinarme en veces ¿a poco? ¿sí parece? no ¿eh? como que ahora tampoco tuviste tiempo ¿pero qué no dices tú que la verga es muy vitaminosa? no pues sí es vitaminosa pero no no porque no porque oigo decir me voy a le voy a andar mamando la la corneta a este y al otro y al otro chupacabras lo que inventaron la influencia y que inventaron que estoy diabetes y que inventaron que estoy que que el sífilis bueno quiero que le digas a la gente hay en este mundo gracias por tu por tu ramo de de flores rojas que me regalaste y que muy agradecido de ti y que y que te vaya que te haya ido muy bien el domingo a ver cuando regresas a verme ¿no es el del carro rojo? no es el muchacho que vino de Estados Unidos ¿y el del carro rojo? no no a la verga no ¿por qué? va ahí ¿por qué? ¿eso qué? no pues no me convino te pidió dinero prestado como el chilango no 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 se trata de dinero se trata de que de que lo corte y punto mandale saludos al chilango ¿eh? mandale saludos al chilango a ese ratero ¿cuándo que yo se ha de haber muerto de rotavirus? a ver dile se ha de haber muerto de rotavirus el hijo de su rechingada madre ese todavía no abren los bancos yo estoy resentido con esa gente perdóname que te lo diga pero yo estoy resentidísimo con eso y nunca se los voy a perdonar aunque me lleve la verga nunca se los voy a perdonar ay con quien te has sentido eso si te digo no puedo mentar nombres si si los miento principalmente